Con la propagación del virus H1N1 se habla de que hay que tomar medidas preventivas, pero la claridad en la información emitida por los medios oficiales cubanos, al parecer, no es suficiente para aclarar la situación de lo que está sucediendo en la isla. El coordinador nacional del Partido del Pueblo, Juan Carmelo Bermúdez Rosabal, habló de la situación desde la provincia Santiago de Cuba. En sí no se dicen exactamente, hay tanta cantidad de fallecidos, las víctimas son por esto, pero sabemos que hay fallecidos ya por este virus aquí en Santiago, que no es uno, que no son dos, son varias personas. Entonces, vamos a ver las condiciones que no son las más adecuadas, no tienen, parece que los recursos, las personas aquí andan sin tapabocas, aquí solamente no hay para comprar los tapabocas en las tiendas, no hay nada. Bermúdez se quejó y dijo que la población necesita más información específica. Al menos yo quisiera saber, por fin, o que alguien me dijera, oye, hay tantos fallecidos, para uno preocuparse más, uno atenderse más, uno saber que si no puede salir de la casa, si puede salir, no se sabe si Santiago está en fase de alerta, o si está en, no se sabe, no sabemos por fin cómo está Santiago. También en la zona de Cigo de Ávila, el delegado del partido 30 de noviembre en esa provincia, Roberto Valdivia, señaló. Todo indica que tienen que haber casos, porque estas medidas que han tomado desde hace 4 o 5 días para acá, lo que indica es eso. Pero todo está en este medio, en el ambiente popular. Por ejemplo, hoy por la mañana se cerró una carnicería que tiene mucha influencia del público, hoy no abrió. Las personas que fueron allí, muchos dicen que se cerró producto del problema este de la influencia. Se va a hacer cerrar el coper y el incidio de Ávila. Estas cosas, el gobierno no se pronuncia alrededor de esto. Sí hacen pronunciamiento de que se deben tomar medidas de precaución, no visitar lugares públicos, taparse la boca al toser, en casos de fiebre alta y estos síntomas que se dan, acudir a las áreas de salud, preferentemente no al hospital, para que el enfermo no se pueda complicar. Si es que no se pueda complicar es porque existe ya la influencia dentro del hospital. Hay cosas que te dan más o menos, te dicen por encima las cosas, pero no directamente. Valdivia agregó que las autoridades han prohibido que los niños con síntomas de la gripe se presenten en los círculos infantiles y que un viceministro de Salud había informado que en los meses de invierno hay más peligro de proliferación del virus H1N1. En Miami, Alfredo Jacomino, Noticias Radio Martí. Noticias Radio Martí.